¡Muy buenas chicas y chicos! Soy JM y como podéis ver estamos con un nuevo camión que es un Volkswagen y es un mod que he visto por ahí y me lo he descargado. Lo curioso es que viene con unos tribales y con la pegatina de NOS Nitro que, bueno, me ha llamado un poquito así la atención. La verdad, bueno, tiene unas pegatinas en el cristal y unas cuantas banderas en este lado. Lo que vamos a hacer es meternos dentro. Como podéis ver, bueno, viene detallado pero tampoco viene súper detallado. Por ejemplo, los paneles de la puerta no están detallados. Y aquí lo que os comentaba en el anterior gameplay, cuando uno de mis empleados no está haciendo un viaje, pues, por ejemplo, me está metido aquí. Y ahora mismo, pues, me parece que tengo dos empleados. Un momentito, salimos. Vale, a ver. Estamos subnistando rápido. Vale, tenemos uno de mis Scania y un Volvo. Estos son camiones míos que, bueno, serán los empleados que ahora no están haciendo ningún viaje y están aquí. Vamos a ir a hacer un viaje. Vamos a ver si salimos de aquí. Vale. Tiramos. Y bueno, chicos, vamos a hacer un viaje. A ver, salimos. Vamos allá. Bueno, chicos, el viaje que he seleccionado para hoy es Murcia para ir a la zona de... Lo que es decir, a la zona de... Es que no sé si... Realmente no sé si es el norte de Marruecos. Creo que no es el norte de Marruecos. Pero vamos a ir a la zona esta de... Bueno, pues, cruzando el estrecho de España para abajo. Pero tenemos que subir hasta Barcelona para coger lo que es el ferry. Vamos a ver si... El semáforo se pone verde. Mientras voy hurgando un poquito a ver qué tenemos. Vale, 1.200. Sí, sí, tú pita, lo que quieras. Pita, 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 que el semáforo está en rojo. Puedes pitar todo lo que quieras. Bueno, chicos, yo creo que el tema del cuadro tampoco está súper detallado. Pero bueno, por lo menos... Está guay. Vamos. Para adelante, tío. Bueno, por lo menos el camión ya se ha ido. Menuda salida más chunga tenemos aquí en Murcia para salir de aquí de esta zona. Vamos. Vale. De momento suño lo tenemos. En combustible estamos muy bien. ¿Y esto qué es? Es como... ¿Qué es? Es como... Una lagartija con una escopeta y una pipa. Bueno. Todavía sigo con el constipado, que lo tengo bastante agarrado. Así que, bueno, pues si me habéis visto eso, toser y demás, pues que sepáis que es normal. Vamos a ver si terminan de salir estos coches porque tela. Pongo el freno de mano, que... Hay que frenar el estacionamiento porque el camión se pira. Y el camión, como podéis ver... Bueno, la transmisión, demás... No está mal para ser un mod. Pero la verdad es que... Bueno, por ejemplo, el mod del Mercedes estaba súper detallado. Tanto interior como exterior. Y el del Peter... Peter Vib. Que... Increíblemente... Ahí va. Hizo el freno. Que era una pasada increíblemente. Bueno, chicos. Supuestamente estamos a 20 kilómetros de donde tengo que recoger el... El pedido. No sé qué potencia tiene este camión. Me parece que tiene unos 320 caballos o unos 400 algo. No es que tenga tapodo demasiado. Pero de momento parece que va muy bien. Va muy fluido. La dirección es rápida. Bastante, bastante rápida. También tengo que decir que ahora mismo no llevamos caja. Lógicamente ahora el camión es rápido. Dos. Uh, que no pillamos. Ahora, ahora. Bueno, chicos. Pues vamos a la empresa Panky... Bueno, nunca sé cómo se pronuncia. Esta empresa aquí en España yo creo que no existe. Bueno, no está. No quiero decir que no exista porque seguramente exista. Porque esto está... Me lo descargué de un pad de mod... Un pad de... De... De empresas reales. Para el picker. Frena, 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 frena. Para atrás, para atrás, para atrás. A ver. Un poquito más. Seleccionamos. Y era este. Muy bien. Vale, chicos. Son esas excavadoras que tenemos ahí adelante. Vamos a recogerlas. Y lo que vamos a hacer es, pues, subir hasta Barcelona para poder coger el ferry para bajar a Kier. Al Kier, creo que se llama. A ver. Ponemos recto. Para atrás. Un poquito ahí, ahí. Encanamos. Encantamos. Vale, chicos. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra carga. Vamos a ver. Llevamos tractores. Trece toneladas. Y vamos hacia Alpi. Tenemos que estar el lunes... Bueno, antes del martes, las siete de la mañana. Estamos de sobra. No hay problema. Son unos mil kilómetros, pero realmente vamos a recorrer unos 400 kilómetros. Porque el resto va a ser en ferry. La verdad, bueno. Llevamos un poquito más de gameplay ahora mismo, pero es por el tema de que hemos tardado un poquito entre que os he enseñado el camión, el tema del garaje y demás. Vamos allá. Salimos perfectamente. Pues nada. Vamos a echarle un vistazo desde fuera. Ya con la caja. Bueno, la verdad no está mal. Es chulo. Es diferente. Es un camión... Parece que es de los años... 90. Es un camión lo que es ya... Con 20 años. Que no es un camión nuevo. Y la verdad, bueno. Pues está chulo. A ver si ahora en la autovía es rápido. Porque ahora mismo, bueno. Vamos a 69 kilómetros por hora. Cosa que el marcador del reloj de... Del camión. No va 100% como debería ir. Porque el camión va a 76 kilómetros y marca 71. El 40 kilómetros del camión. Voy a poner las luces. Muy bien. Y... Bueno, pues para llegar a Barcelona... Yo creo que... Vamos a tardar unos... 10 minutos o así. En llegar a Barcelona. Y de Barcelona, pues... Tardaremos muy poquito a llegar a... A nuestro destino a Jier. Porque en el ferry se pasa muy rápido. Veamos que viene el camión de acuario. Vale, viene para acá. Pues entonces nosotros salimos. Ahí vamos bien, vamos bien. Perfecto. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado de deciroslo... Es que este luminoso... Se mueve. A ver si no me la pego. Con ir así. Y acuera... Se inicia... Aquí. Bueno, realmente no sé. Eh... A ver, a ver, a ver. Que vienen curvas. No sé qué va diciendo. Viaje. Yo a viaje. Aerocruz Simulator 2. Vale, ese es el juego. Bueno, y el modelo del camión, que es el... El Volkswagen. Bueno chicos, pues nada. Ya una vez en ruta, tenemos combustible de sobra. Tenemos de todo. Básicamente lo único que tenemos que hacer es hacer kilómetros. Kilómetros, kilómetros, kilómetros y kilómetros. Ahora mismo, pues bueno, el camión no es que sea el más rápido de todos. Pero... Es un camión más. En el cual, bueno, pues a la persona que lo ha hecho se lo agradece. Porque ya sabéis que donde está la variedad merece la pena. A mí me gusta la variedad. Ya lo sabéis que siempre me ha gustado mi canal. Siempre subir cosas diferentes. Y la variedad es lo que me llama la atención. Por ejemplo, ahora mismo, pues conducir otro tipo de camión. Y os tengo que comunicar que estoy mirando autobuses. El problema de los autobuses es que no estoy encontrando el mod perfecto que se transporten personas. Otobuses se llama mogollón. Pero que sirvan para transportar personas muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos hay. Luego la cosa es probarlo, que funcione bien y demás. Este camión sustituye un man. No sé qué man es. Sustituye uno de los que valen 93.000, 94.000 euros. Y bueno, pues nada. Sustituye un camión que tampoco es que nos importe demasiado. Porque el día que queramos volver a tener ese camión, directamente lo único que tenemos que hacer es desinstalar este mod. Y ya está. ¡Uh! La verdad, toma muy bien las curvas, ¿eh? Esa curva la hemos cogido bastante rápido y no se ha ido a ningún sitio. Pues bueno, chicos. Ruta a Barcelona. Tenemos bastante tiempo, por lo que he visto. Así que no deberíamos de tener ningún problema para llegar. Lo que es decir, entregar el destino o entregar el corte rápido. Todo va bien. Temperaturas van bien. Todo bien. Las revoluciones van muy bien. El ordenador a bordo es un poquito cutre. Claro, que se debe a antiguo. A ver. Cuidado que adelantamos aquí. Un poquito alocado. Estos adelantamientos normalmente no me salen. Muy bien. Muchas personas se acordarán del Peter... Peter B. Que volqué un camión que me estrellé de cara y volqué al camión... El camión que iba en dirección contraria. Le volqué directamente. Bueno, bueno. Mirad. 127 kilómetros por hora. Va rápido, ¿eh? Yo pensaba que no iba a coger tanta velocidad. Pero sí, sí. Parece que tira. Vamos tirando a tope. Vale. Madrid. Valencia. Etcétera, etcétera. Voy a poner GPS. Bueno, chicos. Valencia debería estar ya muy, muy cerca. Vamos a sacar. ¡Oh! Cuidado. Casi me derrapa. Esa curva la he cogido muy, muy deprisa. Vale. Vamos a salir a una autovía. Por lo que veo. Así que me interesa frenar un poquito. Ponemos intermitencia. Y nos vamos para Barcelona. Miramos. Uy, qué cerquita. Mira que me ha abierto, ¿eh? Y se ha quedado la caja muy, muy cerquita de golpear en el giro. Vamos ahí. No viene nadie. Salimos directamente. Pues nada, chicos. Vamos directamente ya a Barcelona. Volvemos a revisar la carga. Llevamos tractores. Dos tractores. Vale. Llevamos dos tractores. Directamente al destino a Tiel. Voy a quitar el intermitente. No vuelve. No vuelve. Próxima parada para descansar. Tal, tal. Tal y tal. Vale, chicos. Sinceramente, yo creo que vamos a llegar en un momentito de nada. Valencia ya. Ya estamos dejando Valencia. Bueno, estamos en la circunvalación de Valencia. La vamos a dejar atrás, pues en nada. Y ya vamos directamente rumbo a Barcelona. Que es esta carretera, a toda recita, hasta Barcelona. Ha estado todo bien. Llegamos a Barcelona. Pillamos el ferry. Viaje. La verdad es que está chulo. Está chulo poder tener tal cantidad de mods para, pues no sé, la variedad de tantos camiones, diferencias. Poder disfrutar de los juegos más, porque lo amplías. Como yo, por ejemplo, hice cuando compré el juego. Directamente el mapa que vi, que traía de serie, me pareció bastante castaña. Porque faltaban muchas cosas. Y le metí el Cruisin 5.0, 5.1. No me acuerdo ahora mismo cuál fue. Le metí ese. Y la verdad, España, Francia, Inglaterra, Suecia. Un montón de países. Luego la parte de abajo de Madreco, Egipto. Pues está muy, muy bien. Muy bien, porque tienes sitios donde ir, sitios donde visitar. Y la verdad es que está curioso. Luego, cuando la más carreteras tenga, pues más largo es el juego, realmente. Vamos a meternos. Que es lo que yo os digo. Cuando la más carretera, mejor. Es más largo, más divertido. Y no se hace tan monótono. A mí, por ejemplo, el juego que se me hizo un poquito cansino, el tema del mapa, fue Mi4Speed Rival. Lo estaba jugando en PlayStation 4. Me saqué el platino. A ver, me cuelo, me cuelo, me cuelo. Me colé. Vale, me saqué el platino. Y la verdad, se me hizo un poquito pesado el tema del mapa. De que pasábamos muchísimas veces por los mismos sitios. Aunque el mapa es grande, el mapa es grande, pero se hacía pesado. No sé, terminé conociéndome muy rápido y como que me aburría las carreteras. Cuando te aprendes las carreteras ya, mal aún. En este juego, es muy difícil que te aprendas la carretera. Porque es una ruta que te la puedes aprender Madrid-Barcelona, por ejemplo. O Murcia-Barcelona. Pero todo el mapa es imposible que tú te la aprendas. Porque cada sitio que vas es totalmente diferente. Cada curva es una curva diferente. Aunque ya hayas pasado tres veces, no te das cuenta. Es como si pasaras por primera vez. Y bueno chicos, volviendo un poquito a lo que es el tema de la partida. Supuestamente vamos a llegar el lunes a las 12 de la mañana. Lo que quiere decir que vamos adelantados unas 5 horitas. Incluso 7. Vale, y Barcelona no tiene que estar lejos. Tiene que estar muy cerquita. Todavía no lo veo. Pero no sé por qué me dice que va a aparecer muy rápidamente por la parte de arriba. Del GPS. Más que nada porque estoy viendo en el lado derecho lo que es la ruta del ferry. Ya estoy viendo ahí la ruta del ferry que tenemos que tomar. Y es un poquito absurdo que tengamos que subir hasta Barcelona para bajar a Asia. Desde Murcia o desde Valencia deberíamos de poder hacer ese viaje. Vamos, entrar en un ferry y hacerlo desde ahí. Pero bueno. Aquí estamos subiendo toda España hasta arriba. Para luego bajar hasta abajo. Que es el bar. Vale, ya estoy empezando a ver ahí Barcelona. Ya empiezo a ver la simbolación de Barcelona en el GPS. Lo que quiere decir que... Sí, más o menos los tiempos que yo os decía. Unos 10 minutos a llegar a Barcelona. Y en Asia unos 5 minutos. En lo que se deja la carga y demás. La verdad, está chulísimo. Aquí tenéis otro camión más diferente. Funciona muy bien con el mapa 5.0, 5.1 de Tursing. Realmente no os doy la versión exacta porque ahora mismo no me acuerdo la que le metí. Vale. Estoy viendo ahí en el mapa de Lona. Voy a echar un vistazo. Mirar la unidad central. No puedo ver ningún dato. Está tan clara... Que no veo nada. Para ver algo tendría que apagar las luces. Vamos. Adelantamos aquí a la derecha. Y bueno chicos, vamos a 126 km por hora. Que no está nada mal. Para el camión que es. Porque os recuerdo, no tiene 700 caballos. Ni 800 como el Peter Witt. Estamos hablando de un camión de 400 caballos. Y es un camión muy normalito. Por lo menos tiene un equipo de radio... Eh... De CD. Por lo menos me parece que es de CD. Me parece que es de CD. La la... La esa. No tiene emisoras. Pero bueno. Está chulo. Voy a echar un vistazo a ver cómo se ve esa pantalla desde... Por la noche. Suave. Por la noche. Suave. No sé, la verdad. En esa pantalla no se puede poner nada. Si se pudiera haber puesto algo, molaría. Dejar ahí una frase o algo. Sería entretenido. Más que nada si... Bueno. Pues... Una cosa así divertida o algo. Es un punto más. Lo que me llama la atención es... La pelotina esa que llevamos ahí... Que es que no sé ni lo que es. Parece un lagarto. Es que parece un lagarto. No sé exactamente qué es. Vale. Creo que voy a adelantar a este coche. Si le pillamos, claro. Valiendo. Me le como. Venga. Adelantamos. ¿Podemos o no podemos? Sí, 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 sí. Sí puede, sí puede. Vale. Voy a poner el GPS de otra manera. Y ya con el GPS de esta manera, pues, podremos ver un poquito mejor la ruta. Y así no me pierdo, que suele ser lo que suele pasar. Vamos a ver. Estoy viendo ahí que hay un radar. Pues, nada. Bienvenido sea. A ver dónde está. Le estoy viendo. Me va a coger ya. Vale, perfecto. Bueno, la verdad ya sabéis que las multas me dan igual. Porque ya sabéis que mis empleados generan más de 100.000 euros al día. Así que un par de multas no me... No me supone nada. Vale. Un poquito más por aquí. Subimos. Cuidado. Vale, y ahora a la izquierda. Por allí no viene nadie. Y por allí me parece que tampoco viene nadie. No, no viene nadie. Vale, vale. Pues es una de las primeras veces en las que no viene nadie. En las que he podido salir tranquilamente sin preocuparme de tener un accidente. Ni tener que estar mirando cómo pasan 80.000. Bueno, chicos. Pues ya Barcelona tenemos que verlo en cosa de, no sé, un minuto. Como mucho. En un minuto deberíamos estar en Barcelona. Ya estoy viendo aquí los edificios de Barcelona. Es que debería estar ya dentro de... Porque es de la ciudad. Vale, vale. Estamos dentro de la ciudad. Que leche. Vamos la curva. Ahí. Un poquito forzado. Vale, acabamos de entrar ya en Barcelona. Vamos. Bueno, chicos. Vamos a coger el ferry. No sé cuánto costará. Supongo que cueste entre 2.000 y 3.000 euros. Para llegar a la zona de... De Alci. Alci, eh. ¿Qué es donde vamos? Vamos a la empresa Aldi. Y vamos a llegar bastante, bastante, bastante bien. Muy, muy bien. No tenemos daños. Vamos, genial. Vamos. Ahí viene el camión de Swag. Creo que es. Es la primera vez que voy a ver esta caja. Sí. De Swag. Ya sabéis que le metí un par de... De cajas de bebida. Y hay algunas cajas que todavía no... No me he cruzado con ellos. No me he cruzado con los camiones. Vamos a ir aquí a la izquierda. Vale, 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 vale. Y se supone... Que en esta... A la derecha. Vale. Cuidado con esta puerta. ¿Está cerrada esta puerta? Me había parecido que habían cerrado la puerta esta de la derecha. Pero no, no. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí, está cerrada. Eso no estaba antes ahí. Nada, nada, nada. No le meto, no le meto aquí. Tengo que sacar... Esa pollita... Ahí no estaba antes. Vamos aquí. Abrimos bien. Cuidado, cuidado. Va a golpear. Esto va a golpear. Ahí, ahí, ahí. No sé yo ni siquiera si va rozando. Creo que no. Bueno, chicos. Hemos entrado. Vamos. Vamos avanzando ya directamente. Paramos aquí para pillar el ferry. Y pillamos el de Agier. Vale, mirad. Cuesta... Cuesta 1.210. Pillamos. Y bueno, chicos. Vamos para allá. A ver lo que... Creo que nos queda de viaje. Vale. Salimos del ferry. Vamos. Vamos. Y directamente nos quedan 13 kilómetros. Que es aquí al lado. Venimos por aquí mismo. Vale. Ese viene muy despacito. Bueno, un pequeño golpecito. No pasa nada. Vamos allá. Carnoven. Espre. Vamos. Están aquí de obra. Bueno, de obra. Están currando. Y bueno, chicos. Estoy viendo ya la empresa ahí. Andy. La segunda a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a dejar justamente ahora. Vamos a ver. Es un poquito más adelante. A la izquierda. Antes del puente. Vale. Frenamos, 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 frenamos. Vale. Se ha puesto verde. Bueno, chicos. Pues nada. Vamos a hacer la entrega. Que es justamente aquí al final. Vamos a salir fuera. Fuera. Y bueno, pues hemos hecho una entrega. Lo que es... Uh, me he pasado la empresa. A ver. General, que estaba mirando ahí lo del tren. Me he pasado la empresa. Vamos, vamos, vamos. Ya está, ya está, ya está. Todo solucionado. Vale, chicos. Vamos a meternos aquí a la empresa Aldi. Y vamos a dejar... Eh... Las dos máquinas. Que justito pasa. La verdad, eh. Cada vez que me meto por unas puertas. Tengo que pasar justito. Justo, justito. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Ups. Ha rozado un poquito. Hoy, la verdad. No estoy muy fino. Lo quiero decir con este camión. No estoy demasiado fino. Y no sé por qué motivo. Vamos a ver si el aparcamiento se me da mejor. Vamos allá. Despacito. A ver, a ver, a ver. Un poquito hacia adelante. A la derecha. A la izquierda. Ahí. Y ahora... Un poquito. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más adentro. Vale. Y ahora al revés. Vale, chicos. Pues ahí lo quieren. Lo dejamos. Y hemos hecho 460 kilómetros. Con el Volkswagen. Vale. 2% de daños. Me dan bastante experiencia. Y avanzamos. Y bueno, chicos. Pues como podéis ver. La gestión de empresa. La tengo ya, pues, con la empresa de Murcia. Ampliada. Que ya tiene, pues, un camión. Claro, lógicamente que es este. Le he tenido que asignar ahí. Porque la verdad. Tengo muchísimos camiones. Tengo muchos. Tengo muchos camiones. Y también bastantes, bastantes empleados. También podría contratar. Un par de empleados. Porque, por ejemplo, el Volvo. Le tengo sin empleado. Que podría contratar. A esta persona vivamente. Y para el Peter B. Podría contratar. Otra persona más. Vale, este mismo. Y los contratamos. Vale, chicos. Ahora mismo tengo la empresa de Murcia. Vamos otra vez a la empresa. Administración de garajes. En Murcia. No, en Murcia no. Ah, bueno. Es verdad que estos camiones los tenía en Bilbado. Y en Madrid. Vale, bueno. Pues en las empresas de Madrid. Y Bilbado. Pues tengo ya varios empleados. Aquí estoy yo con el Volkswagen. Murcia. Vale, tenemos a un empleado con el Peter B. Que, por cierto, el Peter B le voy a poner para conducirle yo. Ahí estamos. Peter B le tengo yo. Y él tiene el Volkswagen. 460 caballos tenía. Y bueno, chicos. Pues ya he hecho esto. Yo creo que me despido. Voy a salir a la carretera. A ver dónde me saca. Segundito. Me parece que me ha sacado en Madrid. Sí, en Madrid. Bueno, chicos. Pues me quedo aquí con mi Peter B. Y voy a continuar. Eh, pues. Haciendo algo de la historia. Y voy a investigar. El tema de. El tema de los autobuses. Con recogida de pasajeros. Voy a investigarlo. Para ver si podemos. Grabar algo con ello. Porque merecería la pena. Enseñarlo. De todas maneras. Me despido aquí. Un saludo. Si os ha gustado el vídeo. Votad like. Suscribiros. Y nos vemos en próximos gameplays. Adiós.